El presidente municipal de Motul, Roger Aguilar Arroyo, envió un mensaje al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de un video en la página oficial del ayuntamiento, donde expuso la saturación de los hospitales en Yucatán y aseveró la necesidad de construir más nosocomios. Estamos ahorita en plena pandemia, ya los hospitales están saturados. En la ciudad de Motul tenemos un hospital del Seguro Social, el cual fue creado en 1974, para ser más exactos, la fecha de mi nacimiento. Vean qué cansado estoy, qué gastado estoy yo. Tiene más de 45 años ese hospital que se creó y ya ha sido rebasado desde semanas pasadas. Tenemos los hospitales en la ciudad de Mérida. Yo como presidente municipal quiero informarle, quiero informarle de manera clara que estamos mandando el personal enfermo de COVID y se nos están quedando, se nos están muriendo en las puertas de los hospitales. En el video, que hasta ahora cuenta con más de 90 mil reproducciones, Roger Aguilar también pidió al presidente redireccionar la política del país y de la economía. Mencionó que las obras como la construcción del tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía serían obras muy buenas si no hubiera pandemia. Recalcó que hasta ahora lo que necesitan los mexicanos es oxígeno. ¿Para qué queremos una inversión millonaria? ¿Para qué queremos derramar tantos miles de millones de pesos en esa obra si a la larga lo único que van a ver los turistas van a ser panteones de gente ya muerta en la península de Yucatán? Estamos haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Para qué lo queremos, señor presidente? Si ya no hay aviones que vuelen. Lo que necesitamos es construir un hospital, construir varios hospitales que sea la huella de su gobierno. El Edil además le propuso al Ejecutivo Federal donar terrenos para la construcción de un hospital en Motul y una universidad. Yo le sugiero, le aporto y le dono terreno necesario para fabricar un hospital en la ciudad de Motul. Le dono a nombre de todos los motuleños terreno necesario para fabricar una universidad, para crear nuevos doctores y nuevos enfermeros. Eso es lo que acontece, es lo que necesita el país y nuestra ciudad. Notivisión 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 Gracias.